A esta hora llega el momento nuevamente de llamar al Instituto Milford para que termine su investigación, antes de irnos de puente. No es puente. ¿O sí? No. ¿Cuándo es puente? No, ya está Semana Santa. De hoy en ocho arranca el lunes santo. Ah, bueno. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cuál puente? Uy, no te escuchas, ¿no? Eso sí, ¿no? Claro, sí, 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 yo estoy pendiente. La palabra puente me activa. ¿Hay puente? ¿Cuándo hay puente? Ya que Maxito pregunta lo de puente, tengo una duda. Así va a disparar al aire a ver quién la responde. ¿Nosotros en Semana Santa vamos a venir? No, pero si las universidades y los colegios no están libres. Y Karencita tuvo bebé, entonces está de licencia. Claro, y qué se le da. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Es útil. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le dejamos música para que acabó la reflexión? Para aprovechar para hacerme los exámenes de sangre. Eso sí. Por ejemplo, lunes, martes y miércoles, ¿será que, mejor dicho, que los oyentes nos den, a ver si por escrito nos dan una autorización para nosotros? Sí, colabórenos. Dejemosle a Toño que sea el responsable de tomar esa decisión. ¿A Toño? Colabórenos. Claro, es justo. No, pues porque en caso de que la cosa sea igual, usted responde. Sí, bueno. ¿Quieres oyentes? Bueno, yo voy a opinar en ese tema y nos vemos ahorita listo. No, ey, ey, la investigación, Maxito. Ay, claro. ¿Recuerdan el título de la investigación que tenía muy poco que ver con el tema del día, pero al fin y al cabo es divertido? ¡Ombia! ¡Que viva Colombia, hijuepuerca! ¡Eso! ¡Que viva Colombia, hijuepuerca! ¿Así era? No, 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 no. Era decálogo más extras de cosas físicamente imposibles en Colombia. De pronto en otra parte del mundo, Silas, Silas, ¿sabes? Silas. Pero en Colombia no, en Colombia no. Cisas, Cisas. Hacen un extra antes de arrancar el estudio. ¡Extra, extra! Nos va a explicar cosas que son en Colombia físicamente imposibles. Gracias, Toño. Como llegar 15 minuticos antes a la cita de la EPS. Eso es físicamente imposible en Colombia. ¿Por qué? Y la señora lo regaña a uno. ¿Quién llega 15 minutos antes a la cita del médico? Nadie. ¿Yo? ¿Toño oiga? ¿En serio, Toño? Claro. ¿Yo? Uno llega rayado y la niña, que siempre está muy enojada, dice, recuerde llegar 15 minuticos antes, pero uno llega rayado. ¿Yo sabe qué hago? A mí siempre me regañan porque yo llego justo y está mal. ¿Recuerde llegar 15 minuticos antes? Entonces yo siempre le digo, pero señorita, esa fila para comprar el bono, y llevaba 20 minutos haciendo esa fila, y después que firme por ahí un... No, media hora en un documento. Media hora acá. Me parece triste, David. Y después uno tiene que esperar 45 minutos a que el odontólogo se desocupe, ¿cierto? Pero si uno llega ya 15 minutos después, ahí sí nos lo atienden. Ay, ¿cómo es la vida? ¿Se ve, Toño? ¿Se ve? Decálogo, más extras de cosas físicamente imposibles en Colombia. ¡Colombia! Top número 5. Sacar el huevo pegado de una olla sin teflón. Imposible, se pierde la olla. Se pierde la olla, se pierde el huevo. Sí, y medio huevo también se pierde. Qué tristeza. Medio huevo perdido ahí. No. ¿Usted le gusta el huevo destrozado? Uy, ¿la pega de huevo es tan rica? Sí, pero... Oiga, pero... El 40% de la pega se llama teflón. Eso es preferencial para la salud. ¿Tú comes teflón con sal? Sí. Teflón. Huevos con teflón. El te-te-te-enflón. En la carta. ¿Cómo los huevos con te-enflón? Eso sí. De calo, comas extras de cosas físicamente imposibles en Colombia. ¡Colombia! Top número 4. Ay, benditos, creí que estaba en el baño. Imposibles en Colombia que la fila de afuera del banco, mientras abren, quede ordenada adentro cuando después de las dos el portero abre. Eso es imposible en Colombia. No, no falta el avión. Sí. Pero me da una piedra. Una piedra que eso pase. Es como cuando fila va muy larga en algún sitio y se está atravesando. Y dicen, por favor, se corren un poquito. Ahí cuando se... Oiga, y lo triste es que la señora, la viejita que llegó a la 1 y 50 y está en la puerta del banco mirando fijamente al portero mientras sabe, ella no puede correr. Sí. Entonces abren y los mensajeros son empujando viejitas para llegar de primeros a las taquillas. O los que tratan de simular caminando más rapidito para no verse tan agresivos como los... Como los mensajeros. Mensajeros. Y la viejita que llegó de primero, como dijo Toño, queda de última. Eso no... Eso es como cuando uno está en el supermercado y la fila está larguísima y abren una caja adicional. A mí me parece que debería ser el que sigue en la caja, el que sigue en esa fila debe ser el que tiene prioridad. Pero la niña lo intenta hacer disimuladamente sin que nadie de la fila del lado se entere guiñándole el ojo al segundo. Sí. Pero el último ve y no, desordenado. Y el último ve. ¡Aquí voy! ¡Ay, yo! ¡Yo! ¡Pisemos la viejita que no ha llegado! No, no, no. Vamos, decálogo más extras de cosas físicamente imposibles en Colombia. ¡Combia! Top número 3. Que un marido haga cosquillas concentrado sin ver televisión. Eso es imposible en Colombia. No, eso no se puede. La que les paga, ay, hágame cosquillas, rásqueme la espalda. ¿Cómo es eso de los cosquillas? No, pues que consiéntame. Eso, sí, 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 sí. Hace usted figuritas con sus dedos, ¿cierto? Y se tiene que concentrar para no hacer un hueco en un solo punto. ¿A ustedes les piden que hagan eso? Sí. ¿A todos? ¿A usted no, David? ¿A usted no? ¿Por qué no lo quieren entonces? ¿En serio? No. ¿No le piden? Uy, David. Hágame cosquillas. Me alegra. Me alegra porque siempre es en el final de CSI. Sí, sí. Sí, sí. Siempre. Decálogo más extras de cosas físicamente imposibles en Colombia. ¡Combia! Top número dos. Esto es imposible en Colombia. No parar en el tumulto. Psicológicamente hay que parar en cualquier tumulto que haya. Siempre. Ah, sí. Vendedores de trapeadoras. Ay, ¿qué están haciendo acá, Dios mío? Eso sí. Accidente con moribundo o degustación de salchichas. Si hay tumulto en esos tres ejemplos, hay que parar. Ningún colombiano se resiste. Se resiste. ¿Y de qué murió? La salchicha. De fritura. Decálogo más extras de cosas físicamente imposibles en Colombia. Un extra. ¡Un extra! ¡Extra! 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 ¡Tito, todo el fernacero del quecalogo! ¿El quecalogo? El quecalogo. Sí, es difícil decir decálogo. Sí, es cierto. Decálogo. Decálogo. Esto es imposible físicamente en Colombia. De pronto en otras partes del mundo, sí. Deserección automática para cuando haya erecciones involuntarias. ¿Dónde no es? Ay, sí. No hay. No, espérenme. Me he hecho otros tres piscinazos. No. Ah, eso sí. Creí que iba a decir otra cosa. No, no, no. Piscinazos. Piscinazos. Pero es imposible en Colombia. Ni siquiera para bailar merengue con una desconocida, no. Amigo, ahora no. Amigo, ahora no. No, a mí. Ah, ya. Ya disfrute. ¿Disfrute? Decálogo más extras de cosas físicamente imposibles en Colombia. ¡Combia! Top número uno. Ay, naturaleza. Recuperarse sexualmente en el menor tiempo del que indica la naturaleza para la segunda jornada. Eso es imposible en Colombia. No insistan. En Colombia en el mundo. No insistan. ¿No? No, no sé. En el mundo. No sé si haya medicamentos. Por ahora el estudio es solo en Colombia, Tony. Que me dejó pensando en la semana pasada que Tony nos estaba contando lo del Viagra. ¿Qué le pasó a Bichito? No, no, no. Que la pregunta es, ¿el Viagra en teoría podría servir para eso? Para disminuir el tiempo de recuperación. ¿El Viagra? Eso. Me imagino que sí. ¿El Viagra tiene recuperación o cuando usted ya sigue feliz? No sé, tocaría comprar una pepa y probar. ¿Voy a probar otra? ¿Otra? Ay, como así. Ya no nos quiere contar. No.